Me la jugué un poquito antes de las 7, 4 minutos para hacer ese acto y hice esta locura. Teníamos ya un profit bastante bueno en un par de jugadores que os voy a enseñar y me arriesgué previniendo una pequeña subida del mercado a hacer esto. Y vamos a ver si salió bien o salió mal. Creía que era el momento perfecto, muchas veces esto también es de la suerte. Y vendí a Bardi y a Toliso. Lo vendí por 200.000 moneditas y 149.000 moneditas. Ahora mismo acaban de bajar 50.000 monedas entre los dos. Es una buena obra. Los ficheé a 100 y 150k. Así que con el profit me fui a buscar jugadores españoles de media 86 y estaba perfecto buquete para intentar ficharlo. Fichamos un montón de buquete, todo el profit, las 350k, los ficheé a este jugador. Bueno, acaba de salir el evento y como estáis viendo la media, aparte de que con el SBC de Ramos piden un jugador español asegurado, aunque sea en la plantilla de 84, 17.000 moneditas. Está ahora mismo en 17.750 a precio. Compra ya este jugador. Hemos ganado 3.400 monedas por carta en 4 minutos. En 4 minutos hemos ganado ese profit. Seguramente si me espero dos días a que esté a punto de terminar el evento, probablemente suba más todavía. Así que me la jugué y ha salido guay. ¡Gracias!